UFORIA PODCAST PRESENTA La policía acaba de realizar un accidente Si nunca se vio algo así en la criminología argentina A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita La Gozadera es un podcast de UFORIA Hawái, bienvenido al podcast de La Gozadera con los sueños del entretenimiento Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total Disfruta del podcast con más ritmo El podcast de La Gozadera Esta pareja iba de camino a la ciudad de Nueva York del área de New Jersey y iban a agarrar el Lincoln Tunnel y de momento a ella le comienza a dar dolor de parto Rompió fuente Se estacionó a un lado ahí, entrando casi al túnel A Boquejarro El esposo, son latinos, la pareja latina Se bajó del auto y comenzó a pedirle ayuda a los oficiales que estaban allí, cerca del túnel y ayudaron a la mujer a dar a luz ahí mismo ¿En serio? Dio a luz, dos oficiales atendieron el parto de esta mujer por cierto, como acabo de mencionar, latina Esto sucedió en la entrada del túnel a eso de las 9 de la mañana el lunes en el día de ayer se vio la imagen ya por primera vez del niño La mamá dijo que considera que estos oficiales son los héroes Sí, definitivamente De toda esta situación Yo creo que como sucede a veces cuando nace en un avión le dan unos privilegios viajes gratis No, en serio Por lo menos que le den los peajes gratis Verdad A la pareja Una gift card para que no pague Y que al niño le pongan Abraham Lincoln Oye O túnel Túnel Túnelcito Túnelito 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 Es un nombre más o menos Ahora, eso es un palo cuando ese muchacho crezca ¿Y dónde tú naciste? En la boca del túnel Casi en la boca ahí En el medio Oye Dentro de todo esto que tuvieron que pasar y obviamente asustó mucho a la pareja pero con la ayuda de este oficial tres minutos después la mujer pudo dar a luz a su hijo sano está hermoso y su padre Néstor Hualpa lo recibieron muy pero muy contentos nació con seis libras y nueve onzas Parío, criado Ya tiene nombre se llama Kilian Arón No, así no No, así no Tú sabes que los oficiales fueron al hospital a ver al muchachito los dos oficiales que atendieron el bardo y los latinos estamos pasados sale ahí un familia ¡Ay, los padrinos! Los padrinos aquí están ¿Ya los engancharon? Sí, enganchados ahí Y seguro ni españoles saben hablar Eran gringos Ellos miraban así como que ¿What the hell? ¿What the hell? Estamos viendo en tres o cuatro meses a esos gringos metidos en apartamentos bajando morros de gandules con ferniz Y dos cervecitos Por favor, JR Dí el nombre del oficial el principal que los ayudó ¿Cómo se llama? Timothy ¿Timothy qué? Mose Joaquí Ahí dice eso Mose Joaquí Tiene un apellido tan raro ¿Qué sé yo? Oye, esa hubiese sido buena ponerle el nombre de uno de los oficiales ¿Verdad? Mose Joaquí Es como si fuera José Tiene un apellido raro ¿Cómo lo pusieron al niño? Kilian Aron Hualpa Castaño Es el nombre completo Guapa Castaño Hasta Hualpa Yupanque Pero bienvenido a Huaca Kilian Aron Hualpa Bienvenido No sé si a New York o a New Jersey Pero bienvenido No pares de reír Y sigue disfrutando del podcast De La Gozadera Suscríbete ya y podrás escuchar Todo el ritmo de nuestros episodios Y ahora regresamos con toda la diversión Y ritmo del podcast De La Gozadera La gente de este vecindario En el área de Brooklyn Se levantaban todas las mañanas Y encontraban cientos de páginas En las calles En la acera En las avenidas De esta urbanización Y se preguntaban ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué estas páginas aparecen? Hasta páginas de revistas de Playboy Ay no Y se pusieron a bailar Tú sabes que siempre hay un vecino Que se la da de Guachimán ¿Eh? Y aparentemente de Chota Puso unas cámaras Y comenzaron a grabar el vehículo Que pasaba a eso de las 5 y 30 de la mañana Parece que esta persona Quería trabajar en algún momento en su vida Repartiendo periódicos Y como hoy en día ya no existe Pues se quedó con eso Porque qué casual Casualidad A las 5 y 30 de la mañana Todos los días No Pues mira Se pusieron a investigar Y dieron que era un sargento De la policía De la ciudad de Nueva York Pero venga acá señor El tipo fue arrestado Luego de tirar cientos de páginas de novelas Textos religiosos Y revistas pornográficas ¿Qué? Él agarraba página por página Mientras él iba en el auto Desde el mismo lado del chofer Él iba tirando Como hacían los que tiraban periódicos Pero página por página Página por página Dice por aquí Que supuestamente arrojó Desde su auto por la calle Cuando obviamente Iba transitando Las revistas que tiraba Pornográficas Fíjate Eran viejitas Vintas De 1970 Pero señor ¿Cuál de esas revistas de dinero? Claro Dice que la policía de Nueva York Lo acusó de tirar basura Y finalmente lo disciplinó Oye Oye lo que le hicieron Le quitaron un día de vacaciones No pero así no Sí Señora O sea Si soy yo ¿Qué hago es eso? Preso Hasta dos o tres meses Me ponen Y multa Sí Mira él no recibe una citación Por tirar basura Que puede sumar Hasta de cuatrocientos dólares Según el departamento De saneamiento Sin embargo Parece que la policía Lo está protegiendo Porque obviamente No le han dado Con el No le han caído Con el peso de la ley Según informó el inspector Conley Fahen Él pues obviamente Simplemente Dio los datos A la ciudadanía Para que sepan Quién fue la persona responsable De esto Qué cosa Hiciste lo que hiciste Pero sabes que Un día menos De la vacaciones A mí A mí me dio gana Una vez De hacer eso ¿Por qué? Porque hubo una Una chica No tuvo la dicha De seguir conmigo Wow Sí Wow Y ella en represalia En venganza Me suscribió Como a cien revistas No O sea que las revistas Tienen como un cartoncito De gente Tú suscribes Te mandan Los primeros dos meses Gratis Pues ya Parece que se metió En un estanquillo De eso De revistas Y me suscribió A todas las que habían ahí Oiga A mí no me cabía la cosa En el buzón Era afuera ya Que me la dejaba ver cartel Con tres, cuatro Todos los días Que llegaban como Cosmopolitan y todo Y yo sé que fue Si es su maldita Porque así era antes Antes te suscribías Y te llegaban Claro Hasta People La revista People Y el paquete completo De revistas ahora Suscríbeme a Playboy De esas Sí, sí, sí Para yo ver pelo ¿Pero pelo? ¿Para ver pelo? Sí, pero Eran bonitas Las revistas de Playboy Sí, eran muy bonitas Pero no se llamaban nada Sí, no Sí, sí Mujer ahí bonita Maquillada Erótica Ahí uno trabajaba más Con la imaginación Sí Y que esas revistas Ya a las tres o cuatro semanas Ya no servían No servían Se les pegaban las hojas Sí, a mí se les rompían las hojas Y especialmente en la mejor foto Son de lo peor A veces tú venías a abrir tu favorita Y la parte linda Ya han notado Se iba casualmente Se iba Son de lo peor En serio ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos Al podcast De la gozadera Con los chismes más picantes del momento La traigo yo Yo traigo toda la información Con alabanza y bendición Evangelina aquí ya llegó Yo traigo el chisme con oración Un debochiche aquí llegue yo Porque yo soy punida de Dios Aquí ya llegó Aquí ya llegó Aquí ya llegó Aquí ya llegó Santo eres Señor Bendito sea el nombre de Papá Dios Alabado sea quien dice Aleluya Aleluya Dice amén Amén Hoy más que nunca Tenemos que estar unidos en oración Para que todo salga bien ¿Por qué? Papá Dios ilumina Premio Juventud Para que esta noche No salme un revolú Ay Oye Con rima Esa es la oración que yo tengo Se supone que yo hoy Como cada miércoles Trajera una oración Pero este tema está demasiado picante Y les traigo un pequeño resumillo A ver El señor Tecachi 69 Que ha estado envuelto Estuvo envuelto en una Ganga Anteriormente Cayó preso Hace unos años Fue liberado Rápidamente Claramente Porque colaboró Con las autoridades En otros términos Soltó la sopa Y tiró gente Y tiró gente al medio De su propia banda Esto a raíz de que las autoridades Le mostraran videos De que lo que él estaba encubriendo Le estaban volteando como una media a su mujer Y hasta su madre corría peligro Él sale de la cárcel Sin cumplir condena Lo que prueba de que Choteó Comienza unas pequeñas guerras Con artistas boricuas Que no quieren colaborar con él Algunos le retiraron su amistad Como el señor Anuel Han un RAA Que eran pana Y una canción Que grabaron juntos No se autorizó Que saliera Y eso Como que Quilló A 69 Sigue el capítulo Lo tienen Como chota Y mucha gente No quiere saber De él 69 Se lanza A la República Dominicana Tratando de recuperar O de ganarse El mercado latino Con su contrato nuevo De una compañía Que él tiene que entregarle Dos álbum Uno en inglés Y uno en español Hace mucho Él había dicho Que le gustaba Una dominicana Pero que estaba casada Y que su marido Era un poderoso Pero que él era más poderoso Que él Inmediatamente Anuel termina su relación Con Yailin Él cae allá Y empieza a hacer Colaboraciones con Yailin Y se convierte En el protector De esta chica Siguen los bochinches Vienen regalos Viene canción De Yailin Viene colaboración Con Tecachi Anuel Sube una foto De la niña Sin autorización Matándole Una exclusiva Que tenía Yailin Con la bebé Para la revista People Y ahí comienza La guerra Luego es Tecachi El que muestra Una foto Cargando La niña De Anuel Y esto Lo enfureció Porque Como le dije Antes Tecachi Trae una situación De que uno Nunca sabe Lo que puede pasar Porque Hay organizaciones Criminales Envuelta Y Anuel No quiere Que su niña Esté en manos De ese hombre Dios Y no lo quiera Sucede algo Ahí tiene un puntito Anuel Vienen ahora Los premios Juventud Que son esta noche En Puerto Rico ¿Cómo se llama El lugar El Choli El Choliceo De Puerto Rico A casa llena Muchas expectativas Con esto Que le conté Se filtró Una información En la cual Llegaron amenazas A la policía De Puerto Rico Diciendo Que si Tecachi Llegaba a Puerto Rico Podría haber Un atentado La policía Advierte A los productores De premios Juventud Que son esta noche Véanlo en Univision Desde las 7 Diciendo Que no se puede Presentar De hecho Se ha mostrado En redes sociales Una orden En donde Se dice Que Tecachi No puede entrar El Choli Por seguridad Próximo capítulo Ya Tecachi Está en Puerto Rico Él ha subido Video Que está en el hotel Y hasta dijo Cuál era el hotel Guapito Guapito Aquí yo estoy No va a pasar nada Bueno Por ahí se vea Como paniqueado También Mi amor Si parece un ninja Mirando Parece un abanico Prendido Mirando para todos los lados Yo creo que Para mí que es la gente Que está alrededor De él Hasta la misma Jailin Incitando Ah Que no vas para allá Que tienes miedo Ya están diciendo Que la presentación Que tienen La van a hacer En otro lugar No Porque Se supone Que abra el espectáculo Jailin Con Tecachi Todo el mundo A la epestativa ¿A la qué? Epestativa Que si será allá En el Choli Que si será afuera Que si será una playa Pero la presentación Hasta ahora Va La va a hacer Del cuarto Ahora Para poner esto más Espectacular ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? Aparece un comunicado Estos son amarillistas De las redes Pero Hay que Alguien dijo Si le pasa Algo a Anuer Ningún cantante Boricua Podrá cantar En México No Porque nosotros Nos vamos A encargar Mal hecho Señores Esto se está Esto se está Yendo a más Porque Lo voy a decir Si alguien Quiere hacerle Daño A Anuel Inventa Cualquier estupidez Porque mucha gente Va a decir Anuel Mandó A que le pase Algo A este muchacho Bueno Está caliente Dios mío Señor Mete tu mano Manda un chaleco Bueno Amén Amén Un chaleco O manda A Secretos Famoso Iberón Que siempre está cantando Con un chaleco Ponte el chaleco Pero los premios Son esta noche Estará Shakira El grupo CMCO Haciendo su último show En televisión Va a estar Daddy Yankee Va a estar Don Pepe Aguilar Muchos artistas De renombre Raqui Miquenguay ¿Quién? Raqui Miquenguay Raqui Miquenguay Raquiña dijo Raqui Miquenguay Y sobre todo La más viral Yaelin De Cachi 69 Y Anuel Va para allá Una pregunta Anuel Ahí va a pasar algo Algo Algún guayacito Le van a hacer O lo van a poner a correr Le van a tirar Un tito cerca de él Algo va a pasar Yo estoy en la computadora Ahora mismo Porque tengo Las entradas mías Mis credenciales Y todos Que me las enviaron La semana pasada ¿Qué pasó? Y yo estoy buscando Un maldito vuelo Para irme Yendo para Puerto Rico Y yo tengo Yo tengo mi maletica Allá ready Con mi chaleco Antibala Y mi casco de guerra Y yo voy para allá Y mañana Le traigo detalles Si pasó O no pasó Porque si pasa algo No lo van a ver En televisión Papá Dios Mete tu mano Y chaleco Si buscas una opinión No somos los mejores consejeros Gózala toda En el podcast De La Gozadera Sigue escuchando Las historias Más insólitas Y divertidas En el podcast De La Gozadera El podcast Más pegado Vamos a tener Una conversación Y queremos que te unas a ella Una encuesta Encontró Que el 45% De las personas Menores de 30 años Admitieron haber enviado O recibido Fotos Desnudas Bueno Tú sabes que Se hacían unos Selfies O fotos En el espejo Con las famosas Cámaras Polaroid Que eran las instantáneas Que tú tirabas la foto Y había que soplar Sí, sí, sí Y muchas veces Salían a escupillas Porque tú Sí Y esas se mandaban En Por correo En los sobrecitos De hecho A veces Nosotros De muchachitos Nos encontramos Alguna carta La poníamos al sol A veces Y traía fotos Lo bueno era Que tenía un espacio En blanco Bajo Que tú Le ponías Le ponías La fecha Para que vean Que era reciente Pues mira El 40% De las personas Entre 30 y 39 años Están en el mismo barco El 29% O el 22% Debo decir De las personas Entre 40 y 49 años Han enviado una foto Desnuda Por mensajes de texto Estamos hablando De las personas Un poquito más mayores Pero Esto le llama Lo que es El sexting Correcto Y no es algo nuevo No es algo moderno Y dice aquí lo siguiente Los humanos Siempre han encontrado La forma de enviarse mensajes Entre sí Y la tecnología Pues lo ha puesto Un poco más fácil La pregunta es En tu tiempo En tu época ¿Cómo se resolvía? Claro Porque hoy en día Pues te tiras una foto Whatsapp Las redes sociales Por texto Pero esa coquetería Ese 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 coqueteo ¿Cómo era Antechino Aguacate? Yo me siento Yo me siento un poco Imaginaba El tamañazo El tamañazo Algunos Algunos teníamos que usar dos páginas Porque en uno no cabía Mi amor Ahí no mata la mitad Después te mandaba Otros agarraban el brazo Y lo hacían Claro Porque no tenías Sí Entonces ella Respondía De una forma muy Podríamos decir Nasty Porque mandaba Alguna prueba De humedad En una hoja ¿Cómo? No Así es Así estoy Mira Cuando te llegaba Pues le daba el nariz O sea Te llegaba Te llegaba Yo no disfrutaba De De Del aroma Pero a veces Tú sabes que el papel Cuando se Se moja Se La tinta Y también lo hacían Con el perfume De la mujer Le echaban a la carta Cuando te llegaba la carta Pero volvía a esa mujer Pero ok ¿Cuánto tiempo tardaba De llegar Esa carta? Siete Ocho días Depende de donde fuera O sea Digamos Tú enviabas una carta Llegaba en ocho días A esta persona La persona te respondía Y era ocho días más No porque Recuerda que Muchas veces Esos amores son En el mismo pueblo Que tú no usabas El correo Sí Con la amiguita Si era de afuera Sí Ok Exacto Pero éramos Éramos como Un poco estúpidos Porque uno En vez de dejárselo Enfrente de la casa No, no Era la intriga A veces se le iba El olor A lo que uno mandaba No Había Había otra forma Muy prehistórica Que ella se frotaba Alguna crema O algo en los pechos La marcaba En una hoja Tú sabes que el aceite Se pinta Y llegaba tú Y dices Wow Y este planeta nuevo ¿Cuál es? Y al igual Al igual El pintalabio La boca Ah Eso era muy clásico El pintalabio Y encima Le escribían Oye Las conversaciones telefónicas Porque el teléfono Lleva años Claro ¿Se acuerdan que existían Las líneas 800? Eso es bien estúpido Para casi 6 dólares A veces hasta 10 ¿Para qué? Para hablar con una mujer Y te cobraban por minuto ¿Por una mujer que no conocías? Sí Que te hablaba sexy Hablaba muy lindo Hablaba muy lindo Usualmente era A veces era un hombre O una señora De tartalada Sí, sí, sí Y sonaba bonito Porque sonaban bonitos A las mujeres Oígame Después que tú durabas rato Porque a veces Estabas muy ocupadas Las líneas Me contaban Y que te salía Sabes que decías Hola guapo Así era ¿Qué estás haciendo? Que tú tienes puesto Que tienes puesto Y uno haciéndose Un cocote Si tú estuvieras Aquí conmigo Ahora ¿Qué me harías? Entonces Tú te dejabas llevar Y estaba media hora Fácil ahí Cuando llegaba Ese Imagínate 6 dólares El minuto Hasta 10 dólares Oígame Cuando tú Estabas más excitado Ella decía Te tengo que decir algo Sale la operadora Soy llamada Se va A menos que Si quieres seguir Marque el 1 Sígueme diciendo Vamos a escuchar Jairo 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 el loco Bueno Muchas bendiciones Para usted Adelante Jairo Comiencen a notar Cosas importantes Que pasaba En el tiempo de antes Que no pasa ahora ¿Cómo se hacía antes? Se hacía antes Primero había Lo que se llamaba amor Que ya eso no existe Exacto El amor El amor de antes Con solamente Tú estar con esa persona Vamos a suponer Que tú ibas a su casa La veías Te ibas para tu casa Normalmente Sin tocar Sin nada Entonces Por ejemplo En mi caso Mi esposa vive en España Yo vivía ese otro domingo Ella me mandaba una carta Y estaba como tres meses Para llegar En esa carta Me escribía Lo que la nostalgia Etcétera Etcétera Le ponía un beso A la carta Con un poco de perfume Y eso Me llenaba Para yo también Motivarme Escribía una carta Y así No, no, no Y eso Él escribía en piedra Y en madera Eso es mucho No, y era Debería ser bien Y emocionante Cuando te llegaba Esa carta de tu pareja ¿No? Zorro Está por aquí Zorro Buenos días Sí, bueno Ey, cuéntanos En tu época ¿Cómo era en tu época? A mi época Lo más caliente Que yo llegué a ver En aquellos tiempos Era cuando la muchacha Le robaba un pintalabio A la mamá Y llegaba Y le marcaba Dos besos A la hoja Y alababa ese hocico Porque si veían Que se había pintado Le rompía la chemba A poco sole Pero así era Así era Zorro Porque yo no podía hacer Eso Porque era una cartulina Cuando Cuando se pasaba También se robaban Un perfume De la mamá Y le mandaban Par de Par de Fugetazo A la hoja Venía la hoja Que parecía Pekachi 69 Ni la letra Ni se veía No pares de reír Y sigue disfrutando Del podcast De la gozadera Suscríbete Suscríbete ya Y podrás escuchar Todo el ritmo De nuestros episodios La generación Z El panita El panita O la amiguita Que era el celular De ese tiempo Yo le decía Dile a ella Que si sí o no Y el amiguito Plá 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 Dijo Que si sí o no Que si sí o no Que Plá 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 Pero era un bloque Que tan O sea Era como tan excitante Porque había una timidez Que tú no te podías encontrar Muy buena Dijo ella O si no El clásico papelito Quieres ser mi novia Sí En un cuadrito Ay que lindo A mí me hicieron eso Me dieron sí Y como a la hora y media No Fue la novia más corta Que tuve Se arrepintió Eso fue en sexto grado No Pero era la nena más linda Por lo menos puedo decir Tuve la nena más linda Del barrio Por una hora y media ¿Una hora y media? ¿Qué iba a hacer? Si era un chamaquito Era un besito Así tocadito Y uno comenzaba A reírse rápido De la vergüenza Seguro Lucho Buenos días Sí señor Buenos días Buenos días Mi método Mi método era Este Como así llamar Que nosotros Nos escribíamos cartas Pero Como ya estábamos comprometidos Y uno estaba con la cabeza Que iba a explotar Uno decía Oye pero cuando me manden La tarjetita esa La cartita Mándame pelito de abajo No Así era Bello público En serio Entonces decía Que nosotros Nos casamos Y yo dije Mami pero Tú estás toda pelada Me confesito Te lo mando por casa Fueron miles de cartas Que te envié Suerte que no era Chewbacca Y estaba pidiendo más pelo Sí no Y la dejó como la piña Verdad Vamos Pela Brian Buenos días Brian De Cracolada Que lo que Que bueno que la cosa cambiaron Porque mira Le pasó un joven En aquel tiempo Que se fue estudiar Para otro estado Y para un San Valentín Ellos le mandan dos cartas Una a la abuela Y otra a la novia ¿Qué pasa? La de la novia Le van a mandar con una foto Desnudo De medio cuerpo Y ahí Y se le equivocó Y se le mandó a la abuela Cuando la abuela Abrió la carta Que dio una foto Dice la mujer Ay hombre Mis niños De cuidado Como siempre De peinar Con la colbata torcida Ay no Así no Colbata de bolita Con vena varicosa 1-800-963-0963 También Guachaba Ahí está Buenos días Gozadera Aparte de durar Como cuatro horas Pegado el teléfono De la casa Lo más excitante Y lo que más Como que Le daba bombo Así a la mujer De que Guau El hombre está por mirar Tú le llamabas Y le decías Oye prepárate Que voy a pasar por tu casa Óyeme Esos eran dos segundos Ella nada más Se asomaba por la ventana Sacaba un dedito Y yo levantaba la mano Lo que sea Y esa era la mujer Más feliz del mundo Y estábamos enamorados Como cosa loca Se sobaban los deditos Ahora Esa llamada Era tan estúpida Para terminar ¿Por qué? Ok mi amor Me voy a dormir Ah pues está bien Ok Bye Pero cierra No cierra Cuerga tú No cierra tú No cierra tú Cuerga tú En ese cuerga tú Durán cinco minutos más No cierra tú primero No lo voy a cerrar Ok pues está bien Y quedan ahí Cerraste No cierra tú Ay no Ya pensé What's up Yo en los años 80 Tiene una noche en Miami Y con una Polaroid así mismo Tiene una foto Y la mandé Pero parece que en el avión No sé si corría con carbón O algo El hecho que llegó Derretía casi Nada más se vean Como lo vello La suerte es que el ombligo Me era más largo que el otro Y ella por lo menos Conformó con eso Eduardo Esa foto Polaroid Le daba el caliente Y se dañaban Tom Cruise Era Freddy Cruz ¿Quién está aquí? Silvio Silvio Sí Buenos días Chicas y chicos Eso Adelante Antes se usaba mucho El papel Crespe Chino ¿Tú te acuerdas El papel de la Sí El Crespe De mi Crespo No Crespe De los regalos Sí Entonces A mí me pusieron Una prueba Y que déjame verlo Y yo agarré Un papel negro De eso Y la prueba Era medirlo En ese papel Yo cogí ceniza Lo tiré arriba Porque era Frío y caliente Lo tiré arriba Donde marcó Ahí corté Después Caliente Donde marcó Ahí corté Cuando le mando Los papeles La respuesta De esa barbaraza Me dice Ah pero tú Lo tienes Arrugado Frío y caliente Contigo tú No No Qué gracia Qué gracia La verdad A ver Nicola What up man La cosadera Buenos días Muchachos Oigan Adelante Chino Se llama Maipiolo Y de Maipiola Una bella Una venezolana Yo me asfixié de ella Asfixiado Y ella no quería nada conmigo Y después Le serví de Maipiolo Un amigo mío Miren Cuando yo vi Que ese chamaquito Le dio un besito Y la abrazó Oigan Nos dimos un trompa Miren Que hasta hoy todavía Me duele la cabeza Estaba la trompa Que me dio Porque era más grande Que yo Si buscas una opinión No somos los mejores consejeros Gózala toda En el podcast De La Gozadera Oye Acaba de salir Una información Que dice Que La ciudad de Nueva York Anunció Que dará un plazo De 60 días A los inmigrantes adultos Que llevan mucho tiempo En los albergues Para encontrar Vivienda alternativa De esa forma Ellos quieren Para tener espacio Para las familias Que siguen llegando A la ciudad 60 días Que es lo Es lo que yo digo Es lo que yo digo A mí no me venga A usted a decir Cuento Casi todo el mundo Tiene un conocido En Estados Unidos Si pero tú no le vas a meter Un conocido Mi amor Mi amor Alguien te tiene que hacer un favor Tú no puedes estar Malviviendo Porque esos albergues No están aptos Es la verdad Están malviviendo Porque hay gente Yo conozco gente Que se usa mucho En nuestros barrios Cuando quiere que el gobierno Le dé un buen lugar ¿Qué hace? Se sacrifican Y se tiran Para un shelter Y ayudan Duran unos cuantos meses Malviviendo Y aplican Para que le den Un apartamento De housing De baja renta Y una vaina nueva Buena Entonces Este es el truco Que están usando Estos emigrantes Que llegan La malpasan ahí Para meter presión Para forzar Pudiendo Se pueden ir Para un familiar Un primo Un amigo Que lo mantenga Y que lo agarre Ahí unos cuantos días Pero como muchos de ellos No quieren trabajar No quieren hacer nada Si cogen por una casa De estos Van a estar forzados A tener que salir A buscar el peso Pero no podemos generalizar Hay mucha gente Que está buscando trabajo No yo lo sé Pero hay mucha gente Que está buscando trabajo Y no encuentro una oportunidad Justamente por lo que está pasando En Florida La gente también tiene miedo aquí De que por no tener documentos No puede trabajar Por ende no va a poder acceder A una vivienda Este segura Para cuidar a sus hijos Y a sus familiares Oye Han sido miles 90.000 personas Los 90.054 Están bajo el cuidado De la ciudad 54.000 Esto se va a hundir No ya se está hundiendo Ya dijeron que esto se va a hundir Tanta gente que vemos aquí Y gordo Unos dos Comiendo Oiganme Ahí está el gordo Ñaco Ya fue Sí porque la ciudad Se come bueno ¿Qué viste que se come? Venga Mi amor También se han quejado De la comida No No Venga acá Una gente que está Estamos en Estados Unidos ¿Esto comía yo en mi país? Oye Si me hagan hacer el favor Hágalo completo ¿Qué me comía bueno? No no en serio Venga acá ¿Y seguro no quieren hot dog Ni nada de eso? Nada Ni hamburger Si ya me dejaron entrar A mí me dan comida Sí Este Arroz Guandule Me voy a hacer otra vez Tiene de miñón Yo vi un señor El otro día Que tenía la manchita De la pizza Parece una pizza Ya tenía mancha En la piel Parecen los peperones De tanto comer pizza Ay no No en una camisa Que te estaba viendo No El señor ya tiene Tiene el color de pizza Y todo En la piel Le han dado pizza Como loco Oiganme Ellos han probado Todas las pizzas del área Ya deben de estar Oye pero Oye pero un lujo Vivir en Manhattan Y esa gente Están viviendo No claro Me imagino las fotos De Instagram De ellos Y todo bien brutal Me imagino Que tienen Instagram También Esto es un palo Te reciben en un hotel De cinco estrellas El otro día Si me quille Que uno De ellos Que está en el albergue Salió a quejarse De que lo atracaron Como Que él salió de compra Se compró una gorrita Dice que gastó Como cuatrocientos dólares En ropa Se lo quitaron Pero mi amor Pero ni yo puedo hacer Este tipo de compra Que vivo aquí Trabajo aquí Yo no puedo salir De que di un puestazo De gastar cuatrocientos pesos En ropa Gorra, tenis Y pantalones Devolverlo Ahí a galletas Viviéndose gratis Pero luciéndose Bien Cuatrocientos pesos Quejado No hay seguridad Ellos quieren seguridad También Gracias por escuchar El podcast de La Gozadera Para ser el primero En escuchar los nuevos episodios Recuerda suscribirte A nuestra aplicación Euphoria Y seguirnos En todas nuestras Plataformas digitales Y redes sociales Encuéntanos ahora mismo Como La Gozadera En Guay Corre la voz Con tus amigos Y diles que el podcast De La Gozadera Tiene los temas Más spicy Y divertidos Divertidos Corre la voz Con todo el mundo El podcast de La Gozadera Está en el aire Hawaya Hawaya Bye bye El escándalo alrededor De Gloria Trevi Es cada día Más grande Y parece no tener fin Soy María Racanel Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo En tu plataforma De podcast favorita De la boca De la boca De la boca Gracias por ver el video.